¡Bravo! Y quien fungió como padrino de la séptima generación de licenciados en Derecho del Instituto Alameda, hizo un exhorto a los flamantes profesionistas para que nunca dejen de esforzarse, especialmente hoy que nos encontramos ante el inminente arranque de una nueva administración estatal, donde se requerirá de la participación y ayuda de todos para transformar aguas calientes. Desearles a todos un éxito, que todos cada día se esfuercen por ser mejores. Hoy hay un cambio en este estado, va a arrancar una nueva administración, estamos ahorita en un proceso de transición. Se requiere de la ayuda de todos ustedes, jóvenes, hoy ya abogados, se requiere de su apoyo, de que nos ayuden a toda la próxima nueva administración, que ayuden a su municipio, que ayuden a su comunidad, a los ciudadanos, que cada día se esfuercen por ser mejores. Cuenten con el apoyo y yo también sé que contaré con ustedes. Vamos a transformar entre todos a este estado. Gracias y les deseo el mejor de los éxitos a ustedes y a su familia. Nuevamente felicidades por haberlo sacado adelante. Felicidades. En un estado que verdaderamente es envidia de todo el país. El estado con la tranquilidad y la oportunidad de que ustedes puedan acceder libremente a una educación y poder trasladarse desde su casa de una manera segura. Gracias a que tienen la oportunidad de que haya instituciones que les permitan formarse. Al mismo tiempo hizo énfasis que parte de su transformación fue posible gracias a que durante dos años y a pesar de la pandemia nunca vieron interrumpidas sus clases al ser el Instituto Alameda la primera institución del estado en contar con la certificación Google Reference. Hemos logrado la certificación como la primera institución como la primera institución en este estado que somos hoy una escuela Google Reference. Somos la primera en este estado y la primera en el país, en el medio rural y en América Latina. Para nosotros es una satisfacción haber ganado el premio internacional, un caso de éxito en la pandemia. Por eso hablo de ello y por eso hoy lo digo con orgullo porque fue gracias a que ustedes se conectaron desde sus casas a través de estas herramientas y que las clases nunca sufrieron una interrumpidas y para nosotros hoy ser una escuela Google Reference nos convierte en una escuela de clases. Hoy tenemos que hablar de un antes y un después. La pandemia que acabamos de pasar y que seguimos viviendo todavía marcó un ícono de poder transitar de la escuela tradicional a la nueva escuela de este nuevo siglo. Dejamos de largo la tradición de tener una banca, un escritorio para el maestro, una pizarra y alguien que quitaba su clase y en un cubitre, en una banca estaba un alumno recibiendo ese conocimiento. Hoy esto nos vino a dejar 200 años atrás. Hoy a través del uso de las tecnologías hemos dado un gran paso. Probablemente durante dos años cerraron los edificios escolares. El edificio se cerró, pero la escuela, la escuela siguió viva. Siguió viva gracias a las nuevas tecnologías. Ustedes tuvieron el privilegio de que a través de estas nuevas tecnologías y a través de las plataformas ustedes jamás vieron interrumpidas sus clases y acordadas. La institución encabezados por su rector José Luis de Lida González, del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas García, de Alfredo Cervantes García, Ana Lilia Márquez Ovalle, representante personal del alcalde de Rincón de Romos, Francisco Rivera Luévano, Héctor Ramos Álvarez, coordinador de la carrera de Derecho, Héctor Alfredo de Velasco Dávila, director de bachillerato del Instituto Alameda, a Misaday Castorena Romo, director de secundaria del Instituto Alameda, y el abogado Juan Gerardo Ortega Yala, como invitado de honor. Por favor, a partir de hoy, ¿qué dice? Dígame, licenciado. Esto es para ustedes.